El fantástico, el de la lírica estupenda, escucha claro todo pa' que aprenda De tantas bajas que ustedes hablen van a hacer que yo me venga Ten pa' que tú te entretengas, bla bla plomo Ya pa'l piso, pues ni modo, raperito de primera clase fácil me lo como Ya que yo produzco lírica inexplicable y ustedes son conejitos Macándose el cable, me mantengo con flow, que sé venir una popola Dicen que soy fresco como una Coca-Cola, soy un Golden Boy pero no Oscar de la Olla Pintando mi fama musical como una crayola, ya que soy latino como la comida Goya Gracias a toditos quienes me apoyan, yo brillo como el sol, ustedes como una argolla Ustedes son tristes como el cuento, la llorona El fantástico, lo que mata como el ácido, talentoso, yo no practico Improviso a lo básico, a lo máximo, dejando a los pesosos como lo hace un mágico Soy un héroe sin capas, volando sin miedo, fumando pa' todos los brutos Me mantengo en el cielo, que ustedes me maten, yo no llegaré al infierno Porque mi flow mata el verano como lo hace el invierno No me menciones que estoy listo, hasta el metal combina con la ropa que yo me visto Tienen cambrones, en verdad yo los incito, pa' repartirle lírica como el pan de Jesucristo Y si le causo dolor, traguen alcalde el cerveau, Toby Small, agua de manzanilla y Tylenol Agrégueme Myspace, ChewyLucky.com, pa' que ven cupo fuego, así como un dragón Ya que brillo como las luces en New York City, y mi fortuna me espera al final del arco iris Lo dejo quieto, así como la artritis, que yo no comparto fama, ni aunque fuera mi timidi Soy orgulloso, curioso, furioso como un oso, nubloso como la nube, pero lluevo talentoso Apenas nazco en el movimiento, música es mi religión, sigo mi propio mandamiento Primero, cantar por amor aunque haiga dinero, ya que en el negocio hay amigos traicioneros Segundo, aquí anuncio que estoy preparado pa' sobrevivir en este mundo Tercero, ser sincero, no mentir, no robar y desear los bienes ajenos Y pa'l final, agradecer todos los fans que toman su tiempo pa' poderme escuchar Gracias Yo sé que muchos de ustedes no saben quién yo soy, déjame decirle quién yo soy Chewy, el fantástico, el de la lírica estupenda Check it out, yeah, representando mi bandera, 100% salvadoreño Toma Oye, y otra cosa más, temperamento Muchas gracias por la oportunidad que tú nos has dado a nosotros De poder escribir parte de letras sobre este beat Shout out Suri Yuni Black Royal Black Royal Black Royal Black Royal Black Royal Gracias.